¡Coleccionistas y fanáticos de DC Comics! Bienvenidos a su querida sección de Imperio Bandai. Déjenles digo que en esta ocasión tenemos tres piezas sumamente especiales y encontramos la nueva colección de figuras de DC de McFarlane Toys las cuales ya están disponibles en todas las tiendas Walmart a partir de este momento. Y justo de este lado tenemos la figura de Superman con este icónico traje negro pero eso no es todo sino que también respetan esa icónica barbita que vimos justo a la muerte de Superman, un momento bastante icónico algo muy impactante para la cultura pop y que de hecho lo vimos hace poco en el corte Zack Snyder esta versión de Superman con el traje negro y esta figura cumple con esos requisitos para tener una increíble pieza de Superman. De este lado también encontramos una propuesta de Batman muy interesante ya que tenemos a Batman The Future State una pieza sumamente increíble ya que encontramos aquí una versión del personaje post apocalíptica y de hecho encontramos una ligera referencia en la película La Liga de la Justicia con ese personaje de Batman portando un traje un poco más discreto más asemejado a lo que está pasando en ese contexto de la historia y esta figura respeta mucho esos orígenes del personaje, estos elementos y las características que encontramos ¡Wow! Lo cual es sumamente sorprendente ya que nos remonta a esa parte del cómic y por último encontramos la figura del Joker del cómic Una muerte en la familia esta figura, los detalles que tiene y esta parte en la máscara ya que recordemos que en ese cómic el Joker se retira el rostro y lo usa con una máscara algo bastante perturbador en ese momento pero que en esta figura respetan tal cual y hace que luzca completamente increíble y con ello encontramos esas tres figuras así que llegó el momento más esperado por todo coleccionista finalmente hacer que esas figuras respiren al igual que nosotros y las podamos disfrutar moviéndolas, jugándolas y sobre todo chequeando cada uno de los detalles y la articulación que posee estas increíbles figuras así que no se diga más y manos a la obra ¡Y listo! Finalmente tenemos ya nuestras figuras listas para poderlas apreciar como se debe y conforme la se iba abriendo me di cuenta que esta colección es muy especial ya que encontramos gran parte de los personajes más icónicos de DC Comics y es que en los últimos años el Joker se ha posicionado como uno de los mejores personajes y antagonistas de todos DC Comics y es que con esta versión del personaje ¡Wow! Yo creo que encontramos algo muy brutal Batman podemos decir que es la imagen completa de DC Comics por ello siempre que tenemos una figura de Batman es algo que se aprecia muchísimo y para aquellos fanáticos del personaje creo que este agregado es algo que se agradece por completo y con el personaje de Superman a pesar de que en estos años no lo hemos encontrado tan presente en el universo de películas creo que su imagen y la popularidad del personaje sigue muy latente en todos nosotros y tiene ahí un pequeño espacio en nuestro corazón por ello tener a esta trinidad de figuras creo que es algo muy especial para los fanáticos y ¿qué les parece si comenzamos hablando un poquito respecto a estas figuras? comenzando así con esta figura de Superman y algo de lo que me encanta de McFarlane Toys es que siempre con personajes de vuelo nos entregan esta pequeña bastecita para poder exhibir con ello me encanta porque tenemos posiciones muy dinámicas aquí estamos viendo justo a Superman con esa icónica posición de vuelo y aquí lo que encontramos que destacamos del personaje pues son los elementos del traje y la pequeña barbita es como Forrest Gump de repente se le dio por salir de su casa se fue corriendo hasta que se dio cuenta que ya tenía la barbita y creo que eso es algo icónico del personaje algo que nos tocó ver en el cómic posterior a su muerte por ello esta figura creo que sobresale mucho en cuanto a las propuestas que hemos tenido del personaje y también algo que muchos deseamos tener ya en esta colección de este lado la figura de Batman creo que aquí nos pasa algo y creo que cualquier coleccionista me va a entender cuando vemos una figura en su empaque nos encanta la podemos apreciar pero en el momento que la abrimos nos damos cuenta de muchos más detalles es como si en ese momento nos sentáramos y de repente todas las respuestas al universo están frente a nosotros eso me pasó con Batman la vimos en el empaque me gustó pero conforme la fuimos abriendo la fuimos checando nos dimos cuenta de los detalles y realmente es una figura que se ve muy tosca se ve muy brusca el atuendo que tiene Batman es algo que sobresale muchísimo si ustedes la alcanzan a percibir en la parte del roso encontramos los detalles la textura, la máscara pero esta parte de la gabardina es algo que me encanta muchísimo porque tiene un efecto como de movimiento como si estuviéramos posicionando a Batman y de repente el aire sube entrando en él ese detalle me encanta ya que nos permite tener una posición sumamente dinámica del personaje y afortunadamente me tocó exhibirla porque yo la estuve aquí jugando y me di cuenta que pues es una figura que sobresale muchísimo aquí la encontramos muy rudo además todos estos detalles que encontramos de la figura y la articulación es un gran agregado a esta pieza y por último para muchos la figura que encontramos aquí esta figura del Joker en la versión de una muerte en la familia es una figura que sobresale muchísimo encontramos los colores clásicos del traje del Joker pero aquí algo que sobresale bastante es que al momento en que estamos percibiendo lo que es la parte del rostro nos damos cuenta el increíble trabajo que tuvieron en el modelado y en la pintura del personaje ya que encontramos detenidamente esta parte de la textura de la máscara lo cual pues sí nos asemeja a que el rostro fue retirado de su cabeza y es un gran guiño a las viñetas del cómic lo cual esta figura pues nos hace que se convierta en una de sus favoritas pero creo que en este momento para mí es muy difícil decirles cuál es mi favorita ya que las tres creo que están casi obligadas a tenerla en su colección esta colección son de diferentes épocas cada propuesta es algo que le aporta a su personaje pero creo que en conjunto es algo que sobresale mucho y que todo fanático créanme que en el momento que la tengan en su colección las jueguen al igual que yo y lo más importante van a transportar esas viñetas de los cómics a figuras que creo que en cualquier momento muchos de ustedes lo han deseado tener de niños pero afortunadamente pues para esto nunca hay edad así que es el momento adecuado para tenerlas en su colección así que en este momento déjenos acá bajito en la caja de comentarios que les pareció esta colección de figuras de McFarlane Toys les gustaron, no les gustaron cuál es su preferida cuál van a comprar y nos alegra compartirles que en este momento ya las pueden encontrar disponibles en tiendas Walmart así que yo creo que es el momento adecuado para salir de cacería ya que va a ser una gran aventura encontrar esas tres figuras y en el momento que las tengan créanme no lo duden agárrenlas, échenlas al carrito y llévenselas a su colección porque se van a encontrar con muy buenas piezas que van a lucir en su colección y como siempre les agradecemos mucho por haberse como que ya se acabaron las figuras no, 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 no se pasen ni siquiera alcanzó a las mías uy, ya vieron está Henry Cavill no, es en serio es Henry Cavill reconozco esos músculos por favor uy, no se pasen va con Ben Affleck ese es Gal Gadot uy, la Liga de la Justicia ahí enfrentito no, yo creo que van por unos tamales el de la cámara por favor voltea voltea a verlos a él no a mí no a mí no a mí no a mí ya